Bueno, yo tengo un Suzuki allá, yo tengo rima nada, voy. De todo, no voy a correr. Me lo que es esto, no voy a correr. Yo voy a tener un 8, mi loco. Tengo un 15 y un Suzuki, nuevecitos. Bueno, mi loco, no, mi familia, tengo un dolor. ¡Mu-o-o-o! ¡Mu-o-o-o-o! ¡Sí! ¡Ven acá! ¡Ven! ¿Qué es lo que tal? ¡Pegira! ¿Qué es lo que tal? Venga acá ¿Te vayas? Sí A ver, yo voy, yo voy Papi, ¿cómo te llamamos? Papi, papi Vete, tráeme más zombies Papi, papi Papi, papi Papi, papi ¡No te puedo ver, no te amo yo! ¡Guerda! 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 ¡Oh! ¡Oh, no te asustes! ¡Guerda! ¡Guerda!